Es que Furia se metió con un conductor prestigioso, no del canal porque hace poco que está, pero con un conductor que el canal quiere mucho. Estamos hablando de Ariel Rodríguez Palacios, que después que dejó su programa de muchísimos años en Canal 9, desde que se fue, está en la pantalla de Telefe, con un programa de mucha audiencia, de mucha llegada, y que en diferentes oportunidades, Furia fue, la última vez que fue, creo que fue la única que fue, que es la que tuvo con la peluca negra hace 2-3 días. Parece que no quedó conforme con cómo fue el trato de él hacia ella y de toda la complicidad que se armaba entre Georgina Barbarosa y Ariel en Ariel en su salsa, ¿no? Entonces, estando en Cepicó hoy, los destrozó. Y una frase muy polémica que en el canal no gustó, porque se está hablando de que la van a suspender, lo que yo sé es que no, Furia va a estar en la final, no es como Kata que la suspendieran 1-1 o 2 días. Furia va a estar, pero sí la han cagado a pedo, diciendo innecesario. ¿Viste cuando decís, Furia no hace falta porque la verdad no te suma para nada? Eso. Pero bueno, estaba en un ambiente donde Alfa la provocaba mucho, estaba muy tensa, enojada por momentos. Me gustó la nota, la tengo que ver completa porque no la vi, pero estaba bien, pero no estaba bien. Estaba como medio rara. Leemos, Furia de Gran Hermano estalló contra Ariel, Palacios y el programa a la Barbarosa. Sos un idiota. La ex participante de The Reality insultó y amenazó al conductor y también criticó al programa de Barbarosa por exponer a ella y a Mauro en un cruce en medio del pase. Nosotros lo vimos. Tenemos acá el video, creo, creo que no lo subí ayer, pero tenemos ese momento donde Furia estuvo hablando con Mauro, momento que ella quizás no quería pasar. Lo que pasa es que la llevaron, le hicieron como una cama. Eso para provocar un poco más en el espectador, sumar un poco más de rating y hacer que la cosa se pique. Lo que Furia no quería hacer en los diferentes lugares es encontrarse con Mauro para que no pase esto. Justamente, bueno, se lo hicieron a propósito. Esto es lo que dice Furia. Al pedo, al pedo todo lo que me han hecho. Por algo yo no quiero ir a esos lugares. Por estas cosas. Porque me hacen cruzarme con gente que después me perjudica. Uli, ¿qué tenés para decir de los que dicen, ah, y le están lavando la imagen? Ah, qué bueno. Bueno, no, me pareció re gracioso. En realidad yo hago personajes. Justo fui a ese programa, el de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idiota. Sí, me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de roja. Y esa está más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque está loquísimo. ¿De quién habla el psicólogo? Ariel en su salsa. Sí, tenés cuidado, porque si yo quiero, te saco tu programa, flaco. Corta la hoja. Ahí está. Si yo quiero, te saco tu programa. Tenés cuidado, porque si yo quiero, te saco tu programa. Vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten al respeto. No será mucho. Escuchame. Claro. Sí, boludo, ¿no viste lo que hicieron? No, para, 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 que esto es serio, no entendí. No, ¿no viste lo que hicieron? Igual se lo hacen a todos los participantes. Porque ya estaba en... Te invitan a un programa y después te hacen un doblete con otro programa. ¿Qué pasa? Yo con Georgina no tengo ningún problema. Ajá. A ver. ¿Se entiende? Te llamas Mauro. Mi mamá siempre lo llamó Georgina Barbarosa. Ok. No tengo ningún problema, por eso charlamos. Pero... Más allá de lo que haya dicho. Yo lo vi, ¿y qué fue lo que te cayó mal? Claro, que exponen a Mauro cuando yo tengo derecho de hablar con Mauro íntimamente a solas. Me parece que ese momento no llegó. Entonces lo ponen al pie como para contestar. Para muy... Claro. Estoy buscando el momento ese para que lo podamos recordar. Esto pasó hace cuánto? Dos... No, dos días, tres días. Donde Mauro apunta contra Furia por el tema del lavado de imagen. Porque Mauro estaba muy enojado por lo que estaba haciendo el canal con Furia. De no decirle nada, de que esté más tranquila, de que le recomiende el canal bajar muchísimos cambios. Durante los días que ella se fue, ¿no? Estos últimos diez días donde Furia estuvo por todos lados. Dice Mauro que le han dado quizás el changui de una campaña de lavandina. Para que esté un poco más tranquila en los medios y que no explote tanto como explotaba quizás en la casa. Algo de eso que pudimos ver igual acá en el canal y está subido es esto. A ver si lo podemos tener. Mauro decía, la lavada de imagen que te quieren hacer ahora y la que vos te querés hacer, yo no la voy a comprar. Ahora justifica todo como que es un juego. Que no soy así, que esto, que lo otro. Y vos le decís ahora algo que no le gusta. Ah, sí. Y ella te salta la yugular. Esto es lo que decía Mauro en el programa de A la Barbarosa. Por lo que Furia comenta todo esto de Ariel que no gustó en el canal. Le dieron como un Furia afloja. No hace falta que le digas a un conductor. Porque una cosa es que le digas algo a una participante que estuvo con vos en un reality. Una cosa es que, qué sé yo. No es por desmerecerlos. Pero una cosa que le digas algo a Posh y a la Tora. Que trabajan en el stream y nada más. Pero un conductor que está en un programa al aire, en la mañana, importante en el canal. Es como, no es lo mismo con Marley, pero es como si te metieras con una figura importante en la casa que no hace falta. Esto es lo que decía Mauro y este fue el cruce que le hicieron hacer a Furia. Ella en lo de Ariel, él en lo de Barbarosa. La lavada de imagen que te quieren hacer ahora y vos que te querés hacer ahora, no la voy a comprar. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué es lo que lavada de imagen? Sí, porque ahora estás justificando todo como que es juego. Como que es juego, como que yo no soy así en realidad. Y vos le decís algo que no le gusta y ya salta. O sea, fíjate. Esto es un pedacito nomás. Después los chicos hablaron. No estuvo ni picante, ni se putearon, ni nada. Lo que entiende Furia es que fue innecesaria esta maniobra rara donde los chicos ni siquiera habían hablado íntimamente. En un lugar, Mauro y Furia nunca hablaron. Ellos, por lo que se entiende, desde que Furia se fue nunca quisieron hablar nada. Entonces, si no lo hablaron, ellos dijeron, bueno, ponchalo a Mauro que hable a ver qué puede pasar entre ellos. Por eso Furia estaba muy, muy enojada. Y justamente por estos comentarios fue que el canal después no la retó, no la canceló, no le puso una suspensión ni nada. Pero sí, como algo como para que Furia ya está. Termina esto dentro de tres días y listo. Nada, la entrevista fue muy vista. Repito, 16.000 personas en vivo. Mucha gente que se sumó conectada con todo el panel Furioso. Eliana Gercios, Laura Uffal, estaba Alfa. Estaban todos los Furiosos o los que pudieron entrar y llegar con la conducción de Gastón. Seguimos y vamos a ver, nos metemos con el tema de las casas. Ahora vamos a volver un poco a la casa en vivo a ver qué está pasando. Pero hay que meternos de a poquito con el tema del dinero de Gran Hermano, de que no hay plata, de la producción Berreita, que ayer fue una vergüenza. Cómo han acomodado las cosas en día de hoy que Santiago salió a hablar. Vamos a mirar el comunicado de él, vamos a leerlo, vamos a compararlo con lo que dijeron ayer. Y también tenemos todo lo que pasó con los chicos y esto de no me pagan el hotel. Una final que está en duda para algunos participantes que están consiguiendo lugares a donde dormir. Acuérdense que ayer empezamos con el tema de que los chicos denunciaban esto de los hoteles que el canal no se los pagaba. Así que nos metemos con ese tema y ahora vamos a espiar un poquito a la casa en vivo. Manden su WhatsApp, un minutito de audio como máximo. 11 36 87 0 4 11. Vamos. ¡Gracias!